Bien, el artículo de esta semana lleva por título Tralosa y sacarosa protegen a la membrana y proteínas de una bacteria intacta durante la desecación. Bien, como parte de la introducción, se tiene que la liofilización ya ha sido utilizada como método de preservación y almacenamiento de muestras biológicas. Una desventaja es que puede provocar la desnaturalización de proteínas, además de que el número de células viables se disminuye. Para prevenir o para disminuir estos efectos, se han agregado sustancias protectoras como son la sacarosa, glicerol, dimetil sulfóxido. Todos estos son agregados antes de la liofilización. Los daños que puede provocar este método de la liofilización pueden ser cambios en el estado físico de los fosfolípidos de la membrana o también cambios en la estructura de las proteínas. Esto es lo que ocurre con la membrana lipídica durante la desecación o durante la liofilización. Aquí tenemos aquí la representación de la bicapa lipídica que las cabezas están interaccionando con las moléculas de agua. En esta fase se dice que está en fase líquido cristalina. Cuando ocurre la desecación, se pierden las interacciones con las moléculas de agua y esto provoca que las cabezas de los fosfolípidos se empaqueten. Lo mismo con las colas de los fosfolípidos, que son los grupos de acil, se empaquetan. Esto hace que se aumenten las interacciones entre los grupos de acilo. Aumentan las interacciones de fuerzas de gel o así se ve cuando está en la desecación, después de que ya se eliminaron las moléculas de agua. Posteriormente, en la rehidratación, pasa de estado de gel nuevamente a líquido cristalino, pero en esta transición puede haber daños en la membrana, lo que provocaría que ésta se desestabilice. Al agregar un disacárido antes del proceso de secado, estos azúcares reemplazarían el agua, reemplazarían aquí las interacciones con las cabezas de los fosfolípidos y así evitarían los derrames y los daños a la membrana, aún después de la rehidratación. Bueno, estos disacáridos pueden estabilizar proteínas, ya que forman puentes de hidrógeno en lugar de las moléculas de agua y así también previenen la desnaturalización de las mismas. Bien, en la parte de materiales y métodos, en este trabajo utilizado en 12 PAS, a E. coli, DH5 alfa y a Bacillus thuringiensis HD1, se cultivaron en caldo y se llevaron hasta la fase estacionaria y se ajustó la densidad óptica hasta obtener 3.1 por 10 a la 9 unidad formadores de colonia por mililitro. Estos cultivos fueron lavados y resuspendidos ya sea en agua o en una solución de treloza o sacarosa al 100 milimolar. Se evaluó la supervivencia de estas cepas, se tomaron alícuotas, se congelaron con nitrógeno líquido y a baja presión, o sea, pasaron por todo el proceso de la liofilización. También se utilizaron la metodología de espectroscopía Fourier Transform Infrared, que es espectroscopía infrarroja, para la determinación de la fase de transición y para la determinación de la estabilidad de la proteína. Para determinar la acumulación de azúcar, esto lo hicieron para determinar si el azúcar o estos disacaridos podían accesar al interior de la célula. Se creció la cepa hasta su fase estacionaria, se lavó, el pellet fue resuspendido con trealosa, perdón, con una solución de trealosa a una temperatura específica. Estas células después fueron filtradas y lavadas e incubadas nuevamente por dos minutos. Para los experimentos de exposición, a estas células o a estos cultivos se les sometió a exposición a luz y a humedad relativa del 20 y el 60 por ciento. Después de que se hizo la liofilización, se tomaron las helicotas, un mililitro de cada suspensión se congelaron. Al completar todo el proceso de la liofilización, estos cultivos se expusieron a diferentes condiciones, que fueron aire ambiental, humedad relativa y exposición a luz, que no fueron expuestos a luz, nada más fueron envueltos en papel aluminio. También se hizo la determinación de la supervivencia. Después de que los cultivos fueron expuestos a estas diferentes condiciones, se fueron rehidratados con un mililitro de agua y nuevamente sembrados en una placa de agar y después se determinó a las unidades formadoras de colonia después de 48 horas de incubación. Para la parte de resultados, en la primera parte tenemos la temperatura de transición de la fase estacionaria. La temperatura de transición fue determinada gracias a la microespectroscopía infrarroja, se determinó la longitud de onda de los CH2 en el pico de absorbancia a longitud de onda de 2850. Bien, aquí tenemos, para el primer caso tenemos a E. coli. E. coli, la línea que está con los círculos sin colorear, es la E. coli después del secado, pero sin ningún tratamiento. En triángulo y en cuadrados tenemos a E. coli después del secado, pero que fueron tratadas con trealosa y con sacarosa. Y la primera pues es E. coli nada más hidratada, o sea, no pasó por el proceso de la leofilización, es como el control. Aquí la TM es en donde está la curvatura, en esta parte. Si observamos, la TM para la E. coli que no tiene ningún tratamiento, está más o menos en los 50 grados. Mientras que para la E. coli hidratada, la que no sufrió ningún proceso, ningún daño, la TM está cerca de los 10 grados. Y si lo comparamos con las que fueron tratadas, ya sea con trealosa o con sacarosa, la TM no aumenta tan drásticamente como en la que no tuvo ningún tratamiento. Se mantiene entre los 15, 20 grados. El cambio no es tan dramático, es decir, que al agregar este azúcar, antes de la leofilización previene el aumento de la TM y la mantiene incluso cerca de la TM de la célula que pues está hidratada. Un comportamiento similar lo vemos para el caso de Bacillus thuringiensis. Nuevamente, en el círculo, bueno, la línea que un círculo que está sin colorar representa a la célula sin ningún tratamiento, ningún protector. El círculo coloreado es la célula hidratada que no pasó por ningún cambio y en triángulo y cuadrado son las que tienen el protector de trealosa o sacarosa. Para este caso, la TM de, en realidad, pues no hay mucha diferencia de la que está tratada con los protectores. De hecho, está muy cerca con la que está hidratada y disminuyó. Si lo comparamos con la que no tiene ningún protector, disminuyó desde los 42 grados, que está aquí la TM, hasta los, más o menos los 5 grados. Es decir, que en este caso podemos inferir que la trealosa y la sacarosa son efectivos para disminuir o para mantener la TM aún después de la leofilización. En la siguiente, se determinó la estructura de proteínas en la célula después de la leofilización. En este ensayo, lo que se quería o lo que se observó fue qué tanto o qué cambios había en la estructura de las proteínas. La longitud de onda fue entre 1500 y 1700 para los dos casos, para E. coli y para E. coli está del lado izquierdo y Bacillus toringensis del lado derecho. En ambos casos, lo que vemos es que, bueno, aquí en la curva que tiene la flecha es la que está representando a la célula después del secado y que no tiene ningún protector. Y lo que vemos es que hay una disminución en la frecuencia vibratoria. Se disminuye aquí la curva o el pico. Lo que quiere decir que si hay una disminución en la frecuencia vibratoria quiere decir que no hay un cambio en la estructura de la proteína. Es decir, que al adicionar la trealosa o la sacarosa, antes de la leofilización, se previene el cambio en la estructura de las proteínas. Para el siguiente ensayo fue el acceso de trealosa o sacarosa al citosol. En este caso se plantean que la trealosa o la sacarosa protegen a la célula al interaccionar con la membrana, pero también o tendrían un mejor efecto si protegieran a la célula a ambos lados de la membrana. Con este trabajo lo que obtuvieron fue que trealosa y sacarosa deben ingresar entonces a la célula. Esto, en este caso las células ya después de la leofilización fueron resuspendidas con una solución de trealosa o sacarosa al 100 milimolar y se sacó la concentración de cada uno de estos solutos. Lo que obtuvieron es que, pues en realidad, cuando se aumenta la concentración de trealosa justo después de la rehidratación. Entonces esto podría sugerir que la trealosa, pues protege, al ser adicionada antes de la leofilización e inmediatamente después de la rehidratación, puede proteger a ambos lados de la membrana. En la siguiente se evaluó la supervivencia de la leofilización de E. coli y de bacillus turingensis. Aquí las células que fueron secadas con un protector tuvieron un mayor rango de supervivencia en comparación de las que fueran solamente secadas sin ningún protector. Aquí lo que vemos son el porcentaje de supervivencia y aquí los diferentes tratamientos sin ningún protector, con trealosa y con sacarosa. La barra que no está coloreada es la que representa a bacillus turingensis y la barra que está coloreada representa a Escherichia coli. Entonces vemos que al ser tratadas con el protector, trealosa o sacarosa, la supervivencia aumenta significativamente en comparación con la que no tiene ningún protector. Por ejemplo, para el caso de E. coli, la supervivencia nada más con aguas sin ningún protector fue del 8.1%. Mientras que con la que estaba tratada con trealosa y sacarosa se aumentó casi en un 56.2%. Para el caso de bacillus turingensis, pasamos desde que la célula que no lleva ningún protector, la supervivencia después de la leofilización y la rehidratación está en un 14.4%. Pero cuando se agregan los protectores antes de la leofilización, la supervivencia aumenta. Para el caso de trealosa, hasta 56.7% y para el caso de la sacarosa, 43.9%. En el siguiente experimento, evaluar la exposición de las muestras leofilizadas. Se evaluaron a la humedad, a la humedad relativa al aire y también a la luz. Aquí lo que obtuvieron fue que las cepas de E. coli, que ya iban tratadas con trealosa, son significativamente más tolerantes cuando se exponen a luz o cuando se exponen en comparación con la muestra que no tiene ningún protector. Aquí lo que tenemos en este gráfico, tenemos pues la supervivencia. Las que están coloreadas son las que representan a las células, pero que no llevan ningún protector. Y las que no están coloreadas son las que llevan el protector. Para Bacillus thuringiensis y para Escherichia. Entonces, sin ningún protector y al ser expuestas a la luz y a la humedad, se disminuye la supervivencia. Mientras que para las que fueron tratadas con un protector, la supervivencia pues incrementa significativamente e incluso plantean que no hay ninguna disminución en la viabilidad de las células cuando son tratadas con alguno de estos disacáridos y, bueno, son expuestas a la humedad y a la luz. Como parte de la discusión, bueno, es una explicación de por qué estos disacáridos funcionan o cómo es que protegen a la célula cuando los lípidos de la membrana se pueden empaquetar provocando así un aumento en las interacciones de Van der Waals entre las cadenas. El incremento en esas interacciones fuerza a la bicapa a entrar de la fase de líquido cristalino a la fase de gel a temperatura ambiente, lo que podría llevar a la separación de los componentes de la membrana. Cuando la célula es rehidratada, pasa de la fase de gel a la fase líquida cristalina durante la cual puede haber algún derrame o algún daño a la célula. No solo a la membrana, sino también a las proteínas de la membrana. Después del secado y al tratarlas con trealosa, se pueden prevenir estos efectos ya que se mantiene la bicapa lipídica en fase de líquido cristalina aún durante el secado. Esto porque las moléculas de trealosa sustituyen a las moléculas de agua y la membrana ya no pasa a la fase de gel. Se mantiene en la fase líquido cristalina. Y bueno, como ya lo mencionamos, la transición de la membrana de una fase a otra puede provocar defectos en la membrana, lo que resultaría en la pérdida de la integridad de la misma. Para el caso de E. coli y de bacilos turingenses, cuando no son tratadas con algún protector, la ATM es mayor e incluso puede ser mayor a la temperatura ambiente. Pero al rehidratar a estas células a una temperatura ambiente, causaría que se disminuya la supervivencia. Al secarla con trealosa o con sacar osa, se disminuye la ATM por debajo de la temperatura ambiente. Y al ser rehidratadas a la misma temperatura, pues en realidad no hay ningún cambio de fase. La trealosa y la sacar osa pueden proteger tanto a gran negativas como gran positivas. Y para que este azúcar proteja eficazmente, pues debe estar a ambos lados de la membrana. Cuando la fase entra a la célula, perdón, cuando la célula entra a la fase de transición, permite que este azúcar entre a la célula y se acumule también en el citosol y así pueda proteger a la célula durante el secado. En cuanto a los azucarices y a las estructuras de las proteínas, en este trabajo fue posible monitorear el estado general de las proteínas, ya que se pudieron detectar los cambios en la estructura después del secado. Aunque la metodología que se utilizó no da información específica o no es específica para proteínas, pero sí es un buen indicador de una proteína en específico, pero sí es un buen indicador de la condición general. Bien, cuando no hay ningún protector, la banda que es la que nos da la condición general de las proteínas, cuando no hay ningún protector, hay una disminución de esta banda, lo que indica cambio en la conformación de la estructura. Mientras que cuando es adicionada con trialosa o con sacarosa, no hay ningún o no, el cambio no es tan significativo en la banda, lo que indica que estos azúcares mantienen la estructura de las proteínas aún después de la liofilización y la rehidratación. La habilidad que tienen de mantener la estructura podría estar relacionada con los dominios hidrofílicos de la proteína que provienen las interacciones intraproteínas durante la liofilización y la rehidratación. En cuanto a los azúcares y la supervivencia durante el secado, gracias a este trabajo se demostró que la trialosa mantiene la viabilidad de E. coli aún después de la exposición a la luz y a la humedad. De forma similar, también trialosa preserva a bacillus thuringiensis después de la liofilización y aún al ser expuesto a la luz y al aire. Esto puede deberse a que estos azúcares protegen las estructuras de las proteínas durante el secado. Trialosa ya se demostró que protege a ambas, a E. coli y a bacillus thuringiensis después del secado y la rehidratación inmediata, pero pues sacarosa solamente protege después de la rehidratación inmediata. Esto se puede deber a que la trialosa tiene una temperatura de transición a estado cristalino muy alta. Es posible entonces que cuando la célula es expuesta a la humedad ambiental, pues las muestras con trialosa se mantengan en estado vitrificado. Y como conclusión tenemos que la adición de trialosa o sacarosa en muestras de E. coli y bacillus thuringiensis antes de la liofilización puede incrementar la viabilidad de la célula. Esto se atribuye a la capacidad de estos azúcares de disminuir la temperatura de transición de fase y de también mantener la estructura de las proteínas aún cuando están en la fase de secado. Y algo importante que la sustancia que se utilice para incrementar la tolerancia al secado o a la liofilización pues debe proteger tanto a la membrana como a las proteínas. Y en este trabajo demostraron que la trialosa y la sacarosa cumplen con este requisito. Muchas gracias.